...es el torneo y el fútbol lo cita, que en el izquierdo se la falleció. ...el Cuatepec FC, perdón, recién ascendido ahora Mene, ya lo ejecuta, Sushi hacia atrás, cae que se da la media frente, Barbería, Neymar, ¡es el torneo! ¡Gol! ...el torneo, Barbería, Neymar, ¡es el torneo! ...es el frente, el cabezazo, suena la defensiva, suena la pelota en el área, vamos a la media vuelta afuera. ...a recepcionar este que es Cali Dorales, cambio, después va a meter la pelota, cabezazo, lariga, el tiro a la esquina. ...el mismo atentor de la lucha profesional. ...para confirmar tu asistencia, el reacorte, 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 el reacorte. ...ahí está, mete el remate. ...el centro, cabezazo, fútbol. ...el centro, cabezazo, fútbol. ...el centro, cabezazo, fútbol. ...viene Piqui, levanta, cero, arriba, viene el fútbol. ...el centro, cabezazo, fútbol. ...el centro, cabezazo. ...el centro, arriba, llega. ...el centro, cabezazo. ...el centro. ...el centro, capítulo. ...el centro, abrazo, fútbol. ...el centro. ...el centro, bosta, fútbol. los chichelitos y 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